¡Aplausos! 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 Tenemos que estar más preparados para la próxima vez. Que sea el comienzo de año. No que venga otro torneo para que nosotros tengamos que acordarnos. Ya yo quiero que muchos de ustedes sigan al primer equipo y ese va a ser mi mayor alegría y mi mayor emoción. Los quiero mucho. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!